Voy al otro móvil, ahora sí, Andy, dale, te vemos ahora. Bien, Lagarto, hay muchos vecinos de la localidad de Balnearia que están sufriendo realmente y mucho por la inundación que han sufrido en las últimas horas. Por ese motivo, aquí vecinos residentes de la ciudad de Córdoba están organizando una colecta de donaciones, ¿esto es así? Exactamente, buenos días, Lagarto. Buenos días. Realmente, anoche nos juntamos docentes, estudiantes y residentes en Córdoba, que somos balnearense con la intención de juntar donaciones para nuestra localidad, ya que las inundaciones han arrasado con varias familias del sector sur. Estamos solicitando leche, vestimenta, agua potable, artículos de limpieza, frazada, calzado, todo lo que esté a disposición después de la gente, quienes puedan hacer llegar a los centros de acopio. Estamos en el IPEN 115, Domingo Faustino Sarmiento, en el IPEN 86, Gabriela Mistral, y en la Ciudad de las Artes, en el Atelier número 10. Vale aclarar, María, que esto es todo aquí en Córdoba, estos tres centros son aquí en Córdoba, ¿podemos repetirlos? Sí, son tres centros de la localidad de Córdoba, que te voy a pasar exactamente las direcciones. En la Ciudad de las Artes, Atelier número 10, en la Avenida Richeri, IPEN 115, Domingo Faustino Sarmiento, Avenida Colón y Santa Fe, y en el IPEN 86, Gabriela Mistral, en Humberto Primo, Esquina General Paz. Pedimos la colaboración de todas las personas que puedan hacerlo llegar, y realmente estamos muy agradecidos por este espacio, por este pequeño lugar. Verdaderamente nuestra gente lo necesita. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, gracias Andy. Ahí están todos los datos para colaborar con estas personas. Gracias.